buenas buenas cómo están mis amigas y amigos de lion tv buenas tardes buenas noches buenos días según en qué parte del mundo estén aquí estamos para otra nueva entrevista nota como quieran llamarlo vamos a hablar con diego gilberte este gran actor español así que en minutos vamos a estar ahí conectados aquellos que quieran hacer preguntas como siempre digo están invitados a partir de ahora así que bueno gente los espero ahí para poder compartir esta entrevista que espero les guste a todos alguien está ahí son las 10 de la noche en españa vamos a mandarle el mensaje ahí está justo está diego y se conectó ya le mandamos a diego de una saludos hola de españa bueno saludos ángel estamos aquí en uruguay en colonia del sacramento vamos a ver si se puede conectar mike saludos ahí ya le mandamos la solicitud a diego eric eric ventu saludos vamos a ver un poco ahí está cómo estás querido tal muy buenas todo bien todo bien te digo un poco así raro por eso raro a ver ahí la conexión está un poco yo te veo perfecto y yo también pero tal no sé a veces ahora sí ahora sí que veo perfecto bien ahí bueno primero que nada muchas gracias por aceptar por por compartir este rato con la gente me han mandado un montón de preguntas ahí que ahora después te las voy a empezar a hacer ahí la gente mandó preguntas también quería decirte sos de barcelona de barcelona sí yo vivo aquí en barcelona bueno en la ciudad no vivo fuera y que la ciudad me estresa un poco a mí yo soy de montaña ah bien bien sí en qué parte está de barcelona es que claro no lo vas a conocer es un pueblo pequeño de fuera de barcelona son pueblos que ni la gente de aquí los conoce ah mejor querés que nadie vaya para ahí me parece te veo un poco regulero aún no te acabo de escuchar bien como que se corta un poco ah te decía sí viste que el tema del internet es así a veces tiene estas pasadas medias raras según es la hora a veces la hora a veces no sé ahí mirá yo lo tengo con con el wifi y con los datos todos si hay que poner a comar le ponemos ahora tengo bien ahora tengo perfecto bien te decía que no querés decir dónde vivís para que la gente no vaya los fans me imagino hombre no no de hecho yo te lo de el pueblo se llama vigas y riels con lo cual es que es un pueblo que se conoce pero lo justito local claro claro chiquito ahí mirá yo no sabía si sos hincha de barcelona ahí puse una pequeña camiseta de barcelona que tengo lo he visto lo he visto porque no tengo no tengo nada de españa solo tenía eso del otro lado tengo pero no sé si te va a gustar a ver la del reciente campeón ahí ahora sí la del atlet ahí hay una cantidad de camiseta pero la única de barcelona que tengo es esa que está ahí atrás y bueno el fútbol lo controlas bien ahí va claro mira te pierdo te pierdo un poco no no te gusta el fútbol tengo sentimientos encontrados con el fútbol es decir me entretiene ver algún partido pero no soy forofo del fútbol la verdad no no son pasatiempos que me que me entretengan mucho aunque sí que es verdad que en casa son del barcelona aquí todos somos del barcelona ya por convicción que te que te pareció la partida de suárez un poco tenso el momento ya que estamos entre uruguayos y españoles pero te digo que a mí el fútbol realmente me gusta ver algún partido importante la atención de un barça madrid por ejemplo pero no es algo que me que me entretenga mucho no 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 soy muy fan del fútbol en general cuáles son tus cuáles son tus hobbies que es lo que te gusta aparte de actuar a ver es que por hobbies tengo muchos a ver a mí me gusta de todo un poco soy una persona muy aficionada al deporte me gusta me gusta el cine me gustan los juegos me gusta viajar me gusta un poco el tópico de todo comer me gusta mucho comer pero concretamente los deportes el fútbol no me no no me acaba de de enganchar ya te digo algún partido me gusta verlo pero si tuviese que seguir al día todo lo que pasa en el fútbol no me da la vida no me da la vida y ahora tocaste tu casa tiene un punto importante la comida primero te tenés que cuidar ¿no? tenés que estar más o menos bien para lo que es la actuación ¿cómo haces para comer? supongo que cuando eres joven lo tienes más fácil ¿no? yo soy de una constitución delgada con lo cual engordar no engordo soy una persona de buen comer tengo esa suerte pero bueno como realmente hago mucho mucho deporte durante la semana no sigo ninguna dieta estricta al final cuando lo quemas todo da igual lo que comas puedes intentar comer bien ¿cuál es? ¿cocinas o le escapas a la cocina? soy un desastre la cocina es algo que a ver cocinas porque tienes que sobrevivir pero soy un desastre soy un desastre la cocina la verdad soy de esa gente que si tengo que hacerme las comidas con poco tiempo pues tiro un poco de sobras o de lo que haya bien ¿cuál es el mejor plato que probaste y cuál es el que no volverías a probar? mira el mejor yo soy de platos sencillos es decir la comida de una madre para mí es lo mejor que existe eso no creo que quepa duda pero yo por ejemplo con un arroz a la cubana soy feliz es el plato estrella para mí arroz, tomate y huevo si es que no necesitas nada más sencillo pero una cosa que he probado y no me gusta nada que me da arcadas es el falafel ¿qué es eso? contame el falafel creo que es no sé lo venden en los kebabs aquí donde hacen los kebabs son como unas bolas de carne especiadas no sé tiene un sabor muy especiado que no no sé me provoca un poco de arcada la verdad es que no me gusta y el vinagre tampoco el olor del vinagre no es el sabor porque el vinagre está bien lo pruebas no está malo pero el olor que tiene el vinagre me produce me produce mucho rechazo mucho rechazo está bueno saberlo es eso es eso que cuando hueles algo por mucho que sepa mejor por el hecho de oler mal ya no entra en el cuerpo ya no pasa bien bien bueno estuvimos hablando de cualquier cosa menos de la actuación un poquito de todo un poquito de todo ahí va contame un poco cómo arranca esta locura esta carrera de la actuación qué se te dio cuál fue el click que dijiste yo tengo que actuar o alguien te vio y dijo vos tenés que mandarte a la actuación no empezó de esa manera pero ya viene de hace años yo siempre me ha gustado el teatro hacer teatro en el colegio estas cosas me ha gustado pero bueno siempre es una cosa que a principio te lo planteas pero es más un hobby no es algo que digas pues voy a hacerlo y ganar mi vida porque no es como y más cuando eres muy joven es algo que se te pasa por la cabeza pero tú tienes claro que tienes que estudiar y hacer una carrera tener estudios para tener un trabajo estable y claro nunca me atreví a dar el paso yo estudié el bachillerato aquí y para hacer prueba a universidad y luego al final acabé haciendo de un bachillerato que era totalmente de letras y idiomas a hacer un grado superior de medicina que no tiene nada que ver y al final nada que ver y fue porque me fui guiando al final por pues un poco por qué cosas tienen más salidas qué cosas me van a dar mejor futuro y claro la actuación si piensas a largo plazo en un futuro no tiene no tiene mucho futuro la verdad que no es un negocio muy lucrativo entonces claro cuando estaba estudiando el grado este de medicina que era de laboratorio era una cosa que aún tenía que me quemaba y entonces en aquel entonces yo estudiaba por las tardes medicina y el fin de semana trabajaba de camarero y un domingo a la vuelta a las 10 de la noche de trabajar mi hermana me comentó y me dijo mira eran porque en aquella época fue cuando rodaron lo de Juego de Tronos aquí en Girona en Cataluña y eso y llegué a las 10 y media a casa y me dijo mi hermana mira están mañana hacen el casting para figuración en Juego de Tronos y tal y tal y ella sabe que a mí me gustaba y el clip creo que lo hice ahí porque llegué a casa claro yo vivo en Barcelona y Girona me queda una hora y pico en coche y llegué a las 10 y media me dijo eso y dije sabes qué estoy hecho polvo pero da igual nos vamos para allí vamos para allí ya y llamo sola ahora mismo da igual que el casting sea mañana me voy ahora mismo y lo hice así cogí el coche nos fuimos los dos para allí nos pasamos la noche con más gente allí haciendo cola pasándolo bien antes de la mañana del casting y bueno hicimos el casting y claro habían más de 4.000 personas era una locura aquello fue una locura cuando llego aquí y bueno tú lo haces no tienes ni idea de cómo funciona esto y dices pues bueno no sé una experiencia más te vas a tu casa y te olvidas y dices pues ya está una cosa más que has hecho por puro hobby y esto fue en junio creo y luego para finales de agosto pues me llamaron y me dijeron te acuerdas del casting que hiciste tal yo sí sí me acuerdo pues mira viniste a hacer una figuración para hacer de pueblo en una plaza que no sé qué no sé cuánto pero mira al final has tenido suerte y al final harás de guerrero que no sé qué no sé cuánto y claro ahí ya fue el click definitivo de decir ostras quizás quizás el problema de de todo no es el hecho de no es el hecho de querer ser actor o no es el hecho de arriesgarte de probar nunca lo había probado entonces con lo cual no puede saber si realmente puede tener mejor futuro o peor futuro y sí al final me llamaron para eso cumplí mi sueño de llevar una armadura de verdad a mí el rollo medieval me gusta mucho me gusta muchísimo y sí sí al final todo salió bien fui allí de soldado hicimos estuvimos entrenando con las armaduras puestas con las lanzas con los escudos una experiencia maravillosa vamos y ahí fue el click una vez acabé el rodaje de esto dije lo que estoy estudiando no me gusta soy malo en mates y me obligaba mucho para poder sacar 5 entonces pues era feliz pero no estaba haciendo lo que quería realmente claro entonces hice el primer año y lo me fui de eso ya no seguí los estudios porque al final no era algo que me llenase no me veo en un laboratorio la verdad y menos sacando 5 en matemáticas y y al final pues decidí buscar un colegio y formarme meterme de lleno en lo que es el teatro y al final me hice así me fui a Barcelona miré diferentes sitios y me fui por todo lo alto dije me voy a un sitio privado aunque tenga que trabajar mucho y ahorrar mucho dinero me voy a un sitio privado y me formo bien y disfruto desde dentro todo ya y lo hice así después de esto me fui al al Culegi de Barcelona de teatro y me apunté allí al ciclo de formación y a partir de ahí que eso fue hace 6 años hasta el día de hoy con todo ahí va eh qué hojasos por dios este señor es precioso dicen ahí jajaja sí está está un poco ardiente el chat eh sí está está medio picante está eh Ángel está un poco está un poco sí quiere que le hagas una padella también leí por ahí que decía que le haga una padella tía pues te vas a quedar con hambre si te vas a quedar con hambre la verdad eh mirá tu primo pues eh José Manrubia grande primo es un besazón ven ahí ven ahí se ha ido a vivir ahora de Girona ahora que hablamos de Girona él ahora está viviendo por allí bien bien esto es lo que tiene bueno viste que te acerca la familia aunque sea un rato ahí sí se prende bueno ahí Bleita dice mejor que Diego no cocine sí Bleita es mi novia y ya sabe un poquito cómo funcionan las cosas entonces ahí va olvidate ya sabe que si cocino yo puede que te quedes con hambre ahí va ahí va bueno participantes en otras series también eh eh hiciste el doble de Jack sí en Emerald City sí en Emerald City eso eso vino también justo después de lo de Juego de Tronos que bueno muchas series esas que las que tengo créditos del extranjero es porque son la misma gente que lleva el tema de los castings y demás son las mismas que venían ya desde desde lo de Juego de Tronos entonces pues como que fui manteniendo el contacto y me fueron presentando diferentes tipos de de series del extranjero y en Emerald City concretamente vinieron a rodar aquí la serie al Parque Güell a Barcelona al lado de de la barriada donde nací y bueno pues me presentaron un casting y me dijeron pues mira al final oye que no te han cogido no 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 de esto pero al final sé no sé qué historia subieron que a la semana me volvieron a llamar y me dijeron mira a tienes exactamente las mismas tallas tienes exactamente todo exactamente igual que uno de los actores principales entonces te queremos como como actor doble de uno de los protagonistas y bueno pues creo que salí ganando también entonces pues bueno tengo un poco los créditos de hacer de doble las escenas del Parque Güell pero claro al final es un poco son créditos es como lo de Westworld también vino creo que fue en 2019 que lo hice vino un poco lo mismo son escenas de con especialistas donde hay tiros donde hay armas y con el inocente pasa un poco lo mismo en el inocente también todo viene un poco de lo del mismo sitio eh la la escena del inocente donde salimos deteniendo a Mario Casas es un poco lo mismo son escenas donde hay mucha acción armas un poco un poco de coordinación de actuación de este estilo entonces todos estos créditos son un poco más a la sombra ¿no? tienes el reconocimiento tienes el crédito pero mucha gente me dice por ejemplo ahora con el inocente que hay una campaña brutal lo está pegando muy fuerte la serie acá en Uruguay en Uruguay en Argentina pego impresionante sí sí no y la serie está estupenda la verdad que me la he visto en dos días y engancha un montón eso es un thriller que te engancha pero claro la gente me dice muchas veces hostia pero ¿cuándo sales a la serie? ¿cuál es tu personaje? ¿tu papel? digo bueno es que mi papel al final son varias escenas que he tenido que grabar como policía y usando armas esto pero luego en el metraje final ¿qué tienes? pues tienes que han aprovechado tres, cuatro composiciones de escenas no tienes un personaje principal ni mucho menos entonces pues bueno es un poco las series extranjeras o sea es difícil llegar a tener un personaje entiendo el inglés perfectamente puedo hablarlo de manera fluida pero no es un idioma que tenga de manera nativa o sea tendría que estudiarlo bastante para poder hacer un personaje o un papel en el que te puedas presentar y tener un diálogo fluido y grande ahí va en H también estuviste ¿no? en H también sí en la segunda temporada pasa que esto esto hablará mal de mí pero no me he visto la serie de H ¿no? no me he visto la serie de H sé que salgo en el primer capítulo pero no no ya te digo que son escenas muy cortas muy pequeñas de hecho en H pasó una cosa muy graciosa que es que me dieron una pequeña escena pero nada muy pequeña de escena en la que con uno de los sectores principales estábamos estábamos en una fiesta de época en Italia y bueno pues entre uno de los dos protagonistas hay un momento tenso de conversación pero antes de que lo llamen pues estamos en una escena en la que estamos conversando y claro esto fue muy bien previsto porque no me comentaron que teníamos que hacer un diálogo y fue improvisado entonces el director claro los niños nos dijo mira vamos a preparar esto de manera diferente ¿vale? lo que vamos a hacer es vamos a grabar esto mientras estáis hablando los dos obviamente en italiano porque claro sois italianos claro yo era italiano y vale y haremos unos diez segunditos de escena en la que conversáis para que luego entre el otro personaje y ya os distanciáis y empieza la otra acción y claro en ese momento tienes un poco de presión porque dices yo sabía lo que venía a hacer pero esto concretamente no estaba en mis planes y claro eso fue un show porque yo italiano no soy italiano y claro empezamos a improvisar el actor y yo y la verdad que fue un desastre fue un auténtico desastre había mucho tópico italiano en lo que decíamos no tenía mucho sentido y al final en la escena final nos han cortado la voz porque es que eso no lo podían poner de verdad que no lo podían poner fue un desastre total han hecho un trozo de que salimos conversando en mute para pasar directamente a la acción porque eso de verdad que no se podía rescatar esa conversación para nada estábamos los dos en un momento complicado de llorar o reír de llorar o reír de verdad pero te gusta te gusta improvisar igual eso de improvisar cuando haces teatro o eso a mí la improvisación me encanta porque al final un poco la esencia del teatro obviamente no es la improvisación pero cuando tú estás en subido a un escenario por mucho que tú ensayes una hora por mucho que tú hagas una cosa muy ensayada siempre cada cada vez que te subes a un escenario es una emoción distinta como tengas tú el día entonces pues bueno todos los imprevistos que te puedan ocurrir te toca improvisar es un tema que si no lo tienes muy atado en un conflicto que te encuentres en una escena o te olvides de una línea o estés en una obra y no sepas exactamente lo que viene puedes estar un poco jodido si no eres de improvisar entonces sí la improvisación me llevo bastante bien bien a mí me gustaría saber si es dura la vida de actor en estos momentos dice Ángel en estos momentos la vida de actor es bastante dura no nos vamos a engañar 2020 ha sido un año terrorífico no sé cómo estará por allí el tema COVID no, acá está igual acá está igual los teatros cerrados los cines cerrados la parte digamos actoral está quieta claro aquí parece que ahora empezamos a ver un poco la luz han quitado todas las restricciones grandes y parece que tenemos ya un poquito de libertad para seguir haciendo y hay mucha afluencia sobre todo en cine ahora vuelve a haber mucho mucho movimiento pero 2020 nos hicieron un confinamiento de 3 meses en los que pues te mueres quiero decir te quedas en casa encerrado y no tienes nada que hacer no tienes faena y sobrevivir con lo que puedas porque también estaba el tema de las prestaciones las ayudas de esto que estaba todo saturado tampoco podía pedir nada así que es un trabajo que no tiene futuro como tal o lo hace con vocación o el que el que se mete en esto para decir me voy a hacer famoso y voy a ganar mucho dinero que se lo piense que se lo piense que manera mucho más sencilla de hacer dinero de ganar fama bien pero hiciste hiciste películas también ¿no? y cortos sí de manera independiente más local más en pequeño ámbito pero pero sí al final la gente que estudiamos teatro en las escuelas de aquí de Barcelona solemos juntarnos mientras estás estudiando te sueles juntar con la gente de cine de las escuelas de cine de aquí y al final pues vas creando proyectos vas creando portos películas y cositas que bueno a veces llegan a un festival a veces no pero al final es eso te juntas con gente del mismo sector y acabas uniendo piezas para crear cosas que bueno algunas por ejemplo hubo una que la llevamos a los cines de aquí de Barcelona bueno a nivel más local claro es un cine que menos gente conoce cine independiente o mucho menos cine local de aquí poca gente lo ve de hecho llenar una sala de cine cuando tienes esto más de un día estaría difícil está difícil bueno pero hiciste hiciste teatro también sí teatro algunas cosas claro ahora de teatro cero desde 2020 no hay nada de teatro activo que tenga básicamente porque tú inviertes tu tiempo en hacer cosas pero tienes que generar dinero también ahora a días de hoy tienes un no sé si lo han levantado ya más de un 50% de aforo los teatros pero es que igualmente tú haces una obra de teatro y lo haces un poco por amor al arte no no tienes un sueldo lo haces porque quieres hacerlo y lo quieres disfrutar y porque crees en un proyecto entonces claro ahora mismo estos dos años teatro nada porque al final si quieres sobrevivir en este mundo te toca pasar por o televisión o te tocas pasar incluso por publicidad que es donde más dinero hay también hiciste publicidad sí publicidad he hecho dos anuncios de Ford de la marca de coches y otro para FedEx los dos a nivel europeo y el otro el de FedEx a nivel mundial pero bueno al final la publicidad son pequeños parches que te ayudan a tirar porque al dinero está la publicidad siempre siempre ¿y qué es lo cuál es la faceta que te gusta más digamos el teatro el cine digamos la televisión ¿qué te gusta más? ¿o qué parte disfruta más? a mí me gusta más el teatro pero porque yo soy una persona que me gusta arriesgar y cuando digo arriesgar es que hay situaciones en las que te lanzas al vacío y y se te apodera como un poco ese el miedo ¿no? y a mí estas situaciones me gustan mucho porque me hacen reaccionar mejor yo en el teatro tú te tiras a escena y es como que a veces te 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 come el miedo te come la posibilidad de error y a veces es tan bonita esta sensación que te lleva a dar más de lo que tú pensabas que podrías dar no sé son como pequeños retos el teatro siempre es un reto muy superior a grabar porque cuando grabas puedes darlo todo pero que quizás no ha quedado bien en cámara y tenemos que volver a grabar y lo vamos a hacer así antes del plano que tal más artificial entonces se disfruta igual pero lo que disfrutas en un escenario eso sí que es único y te lo lleva vamos para casa es un gustazo es un gustazo esas emociones tan tan fuertes es es un gustazo bien ahí Guti Guti te pregunta ¿con qué actores te gustaría colaborar actualmente? y yo te pregunto ¿con quién te gustaría con quién te gusta con gustaría compartir escenario? con mucha gente es que claro el problema ¿realista? ¿no realista? porque al final sí con gente local de aquí y con mucha gente de hecho me gustaría compartir escenario con mucha gente con la que he estudiado porque al final son gente con la que tienes ideas de hacer proyectos y tal y cual no surgen y son gente con la que tienes complicidad y te gustaría te gustaría estar en un escenario compartiendo una escena un guión un proyecto y un poco en familia por decirlo así pero claro si nos ponemos de manera irreal a ver yo tengo un pequeño fetiche mi fetiche es Hugh Jackman entonces si podemos tocar el cielo yo me gustaría hacer un musical con Hugh Jackman eso sería vamos el sueño de mi vida que bueno ¿te gustan los musicales? me gustan los musicales me gustan mucho los musicales de hecho estoy planteando en el colegio a veces sí que hemos estudiado baile danza y voz y canto pero es una cosa que siempre me planteo de que quizás de hacer más estudios especializarme más en eso para tener un poco el abanico más amplio porque realmente es un mundo que me gusta mucho bien porque actuar cantando y bailar eso es una locura ahí sí que dejas el tipo todo ahí lo das todo no te guardas nada ahí dice tu novia es su amor declarado ahí va a ver sí ese es si tengo que escoger un actor fetiche es Hugh Jackman yo creo que es es el exponente del mejor ser humano que pueda existir no tengo dudas de ello ahí va bien bailando con Lorca eso que fue todo como un reportaje lo de bailando con Lorca salió en el teatro que fue un reportaje de la empresa de la caixa aquí no sé no sé en latinoamérica si la caixa tiene presencia o no como son bancos muy grandes tienen fundaciones y muchas cosas entonces en el reportaje era un poco dedicado a las artes escénicas en este caso al teatro físico que muchas veces está un poco desvalorado y eso fue un reportaje que que se hizo allí a través del colegio con 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 la con la colaboración de la caixa y bueno explicábamos enseñábamos un poco la manera de funcionar a la hora de hacer teatro físico cómo se hacen composiciones bueno un poquito esta cosa no fue fue sencillamente una colaboración con la caixa para enseñar un poquito pues eso el mundo el mundo del teatro físico que que no es tan no es tan conocido como teatro normal o muchas veces tú ves una obra de teatro que es puramente teatro físico y tampoco sabes no lo consideras teatro físico es teatro sin más es una disciplina que se trabaja se trabaja niveles muy diferentes no es tanto una actuación como tal no es un tanto quizás mostrar unas emociones tan concretas pero es hablar mucho con el cuerpo y eso no es fácil no es nada fácil bien ahí Ángel te dice Diego crees que en tema de teatro si hubiera más conciencia socialmente y políticamente podría ser una alternativa si los teatros tuviesen una 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 no sé si la gente tuviese una demanda muy grande del teatro obviamente pues daría mucho más sector daría mucho más trabajo y daría mucho más dinero y la gente podría vivir actuando en teatros más que en televisión quizás pero bueno la realidad no es esa para bien o para mal porque mucha gente me dice hostia pero no te molesta que dedicándote al teatro sea algo que se ha reducido a ver sigue funcionando muy bien el teatro pero se ha reducido respecto a cine o la televisión esto no tiene no tiene ni punto de comparación me molesta hombre pues claro me gustaría vivir de eso eso está claro pero al final los tiempos se adaptan y es un hecho que la televisión en tu casa el cine son cosas que es un producto que te lo hacen perfecto y te lo entregan es diferente al teatro entonces si no tienes cultura de haber hecho de haber visto teatro es difícil que mucha gente que no ha visto teatro en su vida se aficione tú puedes ir al teatro y te puede mostrar una obra pero que te aficiones a ir continuamente asiduamente al teatro es difícil claro siempre capaz que vas por una obra y nada más ahí se nos fue Diego me parece a ver si lo podemos retomar gracias a todos los que se están conectando a ver si podemos volver ahí está ahí te veo ahora sí ahora sí te veo ¿me ves? ahora sí ahora sí que te había perdido unos segundos sí yo también pensé que se te había desconectado no ahora sí ahora se te ve perfecto ahora sí bien ¿qué director para vos sacó lo mejor de vos? claro son directores que no vas a conocer porque son son de proyectos que hemos hecho más eso en un ámbito local ¿no? porque al final los más internacionales pues no trabajas con el director pero bueno claro no eres un personaje como tal con lo cual tienes muchas directrices pero también un poco de libertad para hacer la faena tu manera concreta de de esto ¿no? es como en el inocente por ejemplo trabajas en un ámbito de la enseñanza que os vamos a dar es vamos a pautar la escena con los actores cómo va a funcionar vamos a a delimitar un poco el movimiento de las cosas cómo va a ser te enseñamos a usar el arma te enseñamos a cómo tienes que vestirte como policía cómo usar los equipos y a partir de aquí la acción va a ser esta pero tú teniendo todo esto tú creas la acción entonces la información es distinta ¿no? no puedes decir que ese director ha sacado de ti nada increíble porque al final es una colaboración en la que sigue directrices pero bueno en caso de en caso de de cine más local hice un corto de de iglesias de unas iglesias de época las que bueno hacía de yo y un hermano éramos en los años 80 en Barcelona todos jóvenes conflictivos que nos dedicamos a robar iglesias básicamente y bueno luego nos fundíamos todo en drones ese era un poco el argumento ¿no? disfruté mucho ese proyecto la verdad de hecho uno de uno de los actores con los que coincidí también ha salido en la serie del Inocente y son son esos proyectos en los que sí que disfrutas y bueno con el director como como que hay más complicidad porque al final tienes también la libertad de que como el proyecto es absolutamente suyo pues tienes esa complicidad de que oye pues llegan momentos que sacas cosas muy bonitas y que te saca de ti cosas que dices hey no sabía que iba a llegar a esto pero he llegado a esto entonces son proyectos chulos entonces son proyectos que me gustaría enseñar pero como que son de esa persona y se han presentado festivales o cosas o quizás no han llegado a ningún sitio y no están en ningún sitio para enseñarlos no sé por qué no muchas veces no se suben a internet y estas cosas y es como tampoco los tengo yo para para distribuirlos entonces no sé un poco cómo está el tema para enseñarlos tenía que buscar el perfil del director y encontrarlos pero no sé bien una pregunta más te dice ahí Ángel Diego te has propuesto metas profesionales si es que sí podrías comentar cuáles metas profesionales mira 2020 lo arranqué en enero y en febrero grabando la serie del inocente y la de H para mí 2020 fue un año de metas dije este año va a ser el año porque con la gente que se encargaba de los castings y esto era como que en enero empezó a haber mucho movimiento y empezaron a llegar bastantes castings y en general para cine mucho mucho proyecto y claro empecé los dos meses muy fuerte es un mes con una serie de Netflix y otro mes con otra serie de Netflix y ahí me marqué el objetivo de decir de aquí no bajo o sea ya que hemos mantenido estos dos meses hemos empezado este año tan fuerte con series buenas donde hay buena faena de aquí no vamos a bajar que pasa que ha venido la la maldita pandemia y después de esos dos meses me fui para casa a encerrar tres meses entonces en 2020 se ha cargado todas mis metas y objetivos que tenía para ese mismo año pero bueno este año mi idea como mínimo es retomar un poco esto ahora la este año por suerte hemos estado grabando en una serie de aquí de TV3 de la cadena autonómica de aquí de Cataluña en una serie que se ha estrenado hace tres semanas dos semanas que se emitieron dos capítulos el primer día y bueno parece que arrancan las cosas otra vez un poco dentro de de lo normal como mínimo entonces mis objetivos y metas para este año como mínimo es volver al punto donde estaba en enero y febrero del año pasado bien bien ¿cómo se llama la serie? la serie se llama Moebius en catalán y es un thriller que se ha estrenado eso hace dos semanas aquí en en la en TV3 en la en la televisión autonómica de aquí de Cataluña y bueno salgo un capítulo en el capítulo 7 de momento llevan tres así que no puedo hacer mucho spoiler pero bueno salgo salgo para dar un poco de por culo en la serie ahí va ahí va ¿algún papelón que te haya pasado amigo? ¿algún papelón? es que tengo una cosa que soy como un imán para hacerme pasar por italiano o por hacer de macarra no 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 es como que soy un imán para estas dos cosas son los palos que toco y papelón bueno experiencias grandes fuertes fue si si has mirado en mi instagram verás que tengo una una pequeña se cortó se cortó se nos fue de vuelta bueno ahí hubo algunos problemitas vamos a ver si lo podemos restablecer epa sí vamos a ver si podemos ahí le vamos a mandar de vuelta a la invitación ahora sí te veo ¿me ves bien? ahora sí ahora sí parece que se ha muerto otra vez esto sí ahora sí ahora sí ahí estamos ahí estamos sí no sé he quitado el wifi por si de caso el wifi está haciendo algo he puesto los datos y que sea lo que Dios quiera yo puse yo puse las dos cosas viste que te dije al principio porque a veces pasa eso eh acá lo que pasa en Uruguay te explico es que el presidente hizo un convenio con la línea telefónica digamos para que le den wifi gratis para aquellos que estudian viste que ahora el estudio es presencial digamos presencial no es por computadora por por zoom entonces el presidente dio unos un poco de internet eh gratis ¿no? entonces este por eso podemos usar podemos usar los móviles los datos móviles si no te imaginas que que cada entrevista que hago me quedo sin datos sería sería duro eh sería duro claro es complicado eh volviendo a los castings es eh complicado eh la hora del casting de encarar un casting hay más nervios a la hora de un casting o a la hora de actuar claro depende del proyecto nada un casting siempre da apuro siempre te da nervios siempre te da esa cosa de querer hacerlo perfecto cuando sabes que perfecto no hay nada ¿no? el casting siempre da apuro porque la experiencia es muy fuerte y se presenta entonces para el tema es muy raro hacer un casting o dos y llegar triunfante no no eso no no suele pasar la verdad si lo no es un casting siempre existe pero bueno al final son son herramientas también ¿no? incorporas un poco depende de lo que tengas que hacer en un casting incorporas un poco esta esta emoción de miedo de nervios la incorporas y puedes pues bueno enfocarlo de de una manera más constructiva lo que te decía los retos a veces te sirven para para sacar más para aprovecharlos claro los rodajes al final yo creo que dan menos personalmente me dan menos nervios o sea una vez yo estoy en el set de rodaje los nervios ya pasan a un plano muy secundario porque al final es esa faena ya es tuya ¿vale? lo único que te queda es ajustar bien con el director lo que vas a crear lo que vas a hacer entonces si hay momentos en los que te encallas y que sí que es un poco frustrante o que no encuentras lo que te piden exactamente y eso sí que te queda más frustración que nervios pero al final cuando estás dentro de un proyecto tienes cierta seguridad que no tienes en un casting ya no tienes esa necesidad de querer agradar por decirlo de alguna manera de querer ser perfecto ya te puedes enfocar en decir te han cogido porque quieren tu manera de actuar tu toque personal ¿no? entonces pues ahí ya tienes más libertad para tú mismo decir pues vamos a enfocar esto de la manera como actor que tengo yo de crear ¿no? en este caso entonces tienes un poco más de seguridad en un casting siempre estás un poco descubierto ¿no? es como de hecho me ha pasado muchas veces que también hay como muy mala comunicación tú vas a un casting y a lo mejor no te dan separata no tienes una separata que prepararte y llegas ahí al casting y te dicen vale puedes empezar y tú dices que empiezo improviso o tal no escribía una separata y yo bueno pues no me ha llegado ninguna separata y entonces pues te toca improvisar o te toca leer pero claro no 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 ahí va ahí va ahí 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 se me fue un poquito de vuelta ¿ahí estás? te tengo bien 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 acá te pregunta Brian Siles ¿cuál es el papel más complicado que has hecho? que son preguntas claro son proyectos cuando haces diferentes proyectos al final una cosa que a mí me cuesta mucho a la hora de actuar que es una cosa que que tengo que trabajar más que bueno que cuando yo sigo haciendo estudios y cosas para 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 pulir ciertas cosas como actor que que cuestan más y es que yo soy una persona que necesito como que muchos estímulos para llegar a ciertos puntos de de emoción negativa porque ciertas cosas necesito como decimos un poco fuertes para llegar a ello porque no no es fácil meter ahí y claro he hecho de las cosas de cortos y cosas independientes que he hecho un poco por aquí por Barcelona sí que hay muchas que han sido o en tono de de tristeza o en tono de más oscuro ¿no? y es un poco lo que lo que te comentaba antes no difícil pero de dejarte en el asador todo fue una vez un un hubo un proyecto que hicimos con la Fura de los Vagos en aquí en al lado de Badalona en el que era un recorrido interactivo donde la gente venían en grupos y hacían un recorrido interactivo por una nave entera y y era como una visita un viaje por la mente humana cada sala cada espacio representaba uno de los pecados capitales y un poco jugaba con esta bueno no sé si conocerás a la Fura de los Vagos pero son gente que hace espectáculos llevados a un límite muy 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 alto bien y claro a mí me tocó hacerla representar encarnar a la ira y claro sí tú entiendes la ira como algo de enfado y tal pero cuando estás allí y creas tu composición la DAX y tal te dicen está bien pero quiero esto por 20 quiero que sea una ira desmesurada loca ha llevado un nivel claro no sé si en mi vida yo he llegado y y creo que no es más difícil pero sí quizás el papel donde donde me queda fónico 5 días casi llegas en un punto llegas en un punto que estás tanto creando esa composición en tantas vueltas tantas de estas que hasta tú mismo te fustigas de que no te salga lo que tú quieres crear y de esta misma frustración acabas llegando a un estado realmente de ira que no me acompañó ni la voz con lo que hacía o sea quedó muy bien pero me destrocé la cuerda la verdad fue llegar a un punto de ira demasiado bestia se me escapó un poco se me escapó un poco y ya te digo que estuve tres o cuatro días con una afonía brutal brutal quedó bien salió bien estuve muy muy contento me quedé muy a gusto pero al día siguiente no podía hablar no tenía voz ya eso tenés en instagram tenés unas imágenes de eso no el cerebro la última aventura del ser humano no algo así sí 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 fue muy loco eso fue un proyecto muy loco la verdad lo disfruté muchísimo pero es verdad que necesito unos días para recuperarme porque fue fue a niveles muy bestias muy bestias ahí va ahí va agotador la verdad es que sí no cuando haces cuando tú haces una faena en directo así teatro o algo interactivo y sale bien y tus notas que has dado el 200% y y se acaba eh la satisfacción es máxima pero cuando llegas a tu casa caes en coma las que caes en coma en la cama claro claro eh tenés alguna alguna cábala o algo antes de entrar a a un set a un rodaje a un teatro viste que los jugadores de fútbol cuando entran a la cacha o se tocan la oreja o o pisan con el pie derecho o no sé vos tenés algo eso o no eh sí la verdad que sí eh hubo un profesor que me que que nos enseñó unas maneras de de rebajar tensiones de relajarte y claro es un poco es un poco extraña consiste con con el cuerpo recto bajas el torso entero hacia abajo con la punta de los dedos hacia el suelo y con las piernas rectas y a través de la respiración lo que haces es subir pasar toda la tensión que tienes en la parte alta del cuerpo hacia lo hacia las caderas y las piernas hacia el centro de gravedad Pablo y poder entrar pues no entrar congestionado con tensiones en un casting o en una prueba entonces puedes entrar mucho más libre ¿sabes? y la voz sale mucho mejor entonces esa pequeña manía cuando tengo nervios en un casting sí que me voy al baño en la sala de espera no porque hay mucha gente que te vas al baño vas haces tu tu minuto de de serenidad y ya se alegro dicen vale ok vuelvo a estar aquí ya ha vuelto a tocar tierra ahí va ahí va buenísimo eh tuviste que usar algún algún método actoral para salir de alguna situación eh lo del método actoral que si es y nada no al final cuando estás en el colegio y te enseñan diferentes actores cada uno tiene su método y al final tú adoptas lo que mejor se adapta a ti porque un actor puede trabajar con unas herramientas específicas que le funcionan bien a él pero tú como persona individual tienes conflictos que entonces lo bueno de paso por un colegio es que tú aprendes de de muchos actores diferentes tipos de disciplinas que quizás un profesor tiene disciplinas tres tipos de disciplinas pero luego tú te quedas con una de él pero otra de otro entonces no no te sabría decir no es que mi disciplina es de tal método o de tal es más un poco de depende del momento hay días que hay métodos que no te funcionan que dices esta herramienta es infalible esto esta manera de hacer una cosa me funciona muy bien o si yo quiero tener un estímulo para esta escena que de esto usaré el que no porque al final son cosas estas herramientas nuestros estímulos son un poco caducos porque hay veces que una cosa te funciona muy bien y quieres volver a usar esta manera de hacer o de componer una escena o una moción o algo y te quedas bloqueado dices no me funciona tienes que ir a buscar otra cosa bien ¿cuál es el mejor ¿cuál es el mejor consejo que te dieron? ¿y qué consejos le darías a alguien que en algún momento como vos tiene ese anhelo de de hacer teatro de hacer cine de hacer televisión? consejos uff hay muchos consejos muchos consejos constructivos no hay prisa yo que sé es que creo que sencillamente no hay prisa es una persona que me fustigo mucho con con los objetivos ¿no? es como si yo empiezo una cosa quiero que esta cosa me lleve a este punto y cuando no consigues estas metas o estos objetivos lo que te queda es una frustración que te cagas entonces es como uno siempre quiere trabajar uno siempre quiere tener proyectos uno siempre quiere estar al al día o sea tener cada día proyectos pero no entonces es otro entonces yo creo que al final es tener paciencia y disfrutarlo porque si quieres ir con la idea de esto me va a llevar aquí ok eso está muy bien pero centrarte en esa idea no porque luego la frustración es gigante entonces yo creo que la paciencia y el disfrutarlo te lleva a los sitios también aprovechar las oportunidades ¿no? pero cuando estás muy centrado en que algo salga de una manera cuando esto cambia te sientes muy perdido te sientes que no vales ¿no? porque al final es un mundo en el que tú haces 10 castings y los 10 te dicen que no no se encaja bien quiero decir tú no llegas a casa con la sonrisa diciendo seguro que en el número 20 lo peto es lo que debería ser pero el rechazo siempre te va a crear malestar y cuanto más haces muchas veces más te rechazan y a veces cuanto menos haces te viene una oportunidad y al final yo creo que está ligado con cuanto más relajado y más seguro estés de lo que tú quieres hacer y haces yo creo que fluye mejor y eso siempre se ve en una cámara, en una escena que si vas tranquilo tú muestras lo que tienes ¿no? al final muchas veces es como que quieres lo que decíamos antes ser perfecto ¿no? quiero presentarme a un casting y que salga perfecto que vean que soy el mejor actor del mundo no, no existe esto no existe lo único que se va a ver en un casting es eso que si tú eres fiel a lo que te a lo que te motiva y a lo que haces si confías mucho en la idea en lo que vas a proponer en un casting es más fácil que fluya a que te comas la cabeza con que este proyecto tiene que salir sí o sí esto es para mí esto no sé qué porque este tipo de ideas siempre te hacen intentar tener un control de las cosas que no lo tienes al final el único control que tienes es de lo que tú propones y fuera de ahí no está a tu alcance no está a tu alcance entonces pues paciencia paciencia y creer en la faena de uno sobre todo que muchas veces el mayor crítico de un actor es el mismo a mí me ha pasado muchas veces de hacer algo un proyecto algo verlo luego grabado y decir no me gusta nada no me gusta nada y en el momento tú piensas que estás haciendo una composición muy buena y no te gusta nada y a lo mejor pasan seis meses vuelves a ver ese proyecto y dices hostia pero por qué no me gustaba si realmente es algo bueno no pero muchas veces eres muy uno es crítico con con sí misma hasta un punto destructivo entonces por eso digo que propones en el proyecto que tú tienes en tu cabeza y la manera de crear enséñalo no hay que tener que enseñarlo hazlo preséntalo y si no es para ti no es para ti necesario si no acabas en el pozo y o te acabas yendo de esto diciendo que no es para ti bien las dos últimas las dos últimas tu cable a tierra como 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 cuál es tu cable a tierra o tu lugar en el mundo la gente que me rodea la vida sencilla porque al final no sé no yo muchas veces lo pienso y digo dónde me puede llevar el ser actor el recorrer este camino y es como por ejemplo la fama al final es una consecuencia de la pena que hagas quiero decir puedes llegar a vivir de esto y no es una persona o puede que sí al final lo que me dejo aquí en tierra a mí es mis valores mi familia mis raíces mi estilo de vida de ahora eso no va a cambiar porque eso es eso a mí me mantiene en tierra realmente las relaciones que tienes yo con mi familia por ejemplo son tenemos mucha unión en mi familia entonces es como que siempre que vuelves a casa y estás en casa para mí es mi punto de sé quién soy sé dónde estoy y sé lo que quiero claro todo lo que escapa de esto no es una decisión mía así que yo sigo viviendo mi vida a mi manera haciendo las cosas como las quiero hacer y lo que me llegue me llegará pero pero mi salvoconducto es eso siempre tu casa y tu familia es el punto de estoy aquí y este es mi sitio y todo lo que viene de fuera ok lo aceptamos es bueno y lo que sea malo tal pero no la casa la familia soy una persona muy familiar y eso eso es un punto de anclaje en tierra para siempre vamos bien la última si fueras un superhéroe cuál serías y qué superpoder te gustaría tener siempre me gusta la idea de ser invisible fíjate ah eso todo todo si fueras un superhéroe una armadura que te deja hacer todo lo que quieres hacer es que me llamo a Dios pero sería sería superpoder desaparecer y y estar en muchos sitios pero no está te va a molestar está y a mí estás creo que eso es un superpoder que te dé que te dé a mí a mí eso es un superpoder que te da más tus manos pero yo creo que ahí va que dejaría que dejaría que dejaría que dejaría ahí te perdí ahí ahí te lo voy ahora ahora sí ahí va ahí te lo voy ahora te lo voy bien ahora te lo voy bien bien bueno quería agradecerte por este espacio se nos fue casi una hora hablando muchas gracias a ti hombre ya ves cuando me lo dijiste está bien a mí apetece siempre este tipo de de formato porque al final quizás la gente no lo sepa pero tú y yo hemos concertado todo esto y tal pero bueno un poco a la aventura no hemos venido aquí a charlar y tampoco teníamos nada así un poco me gusta me gusta esto de venir aquí un ratito charlando a gusto buenísimo la pasaste bien ahí te tengo otra vez ahí estaba complicado lo último la pasaste bien entonces muy bien la verdad muy bien muy amena conversación muy amena la verdad un ratito aquí hablando a gusto ahora cerraré algo que no he comido y muy bien la verdad es que muy a gusto de estar aquí contigo bien la verdad es que sí buenísimo bueno te mando te mando un abrazo grande cuídate igualmente y bueno lo mejor para lo que venga ahora ojalá que pronto termine todo esto así te vemos nuevamente así te vemos nuevamente en algún proyecto para que toda esa mierda que estamos viviendo que lo tengamos todo más fácil en general todas las profesiones ahí va bien bien de bien te mando un abrazo querido igualmente muchas gracias que vaya muy bien nos vemos chau chau nos vemos chau chau